Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos Y bueno, 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 hola ¿Qué tal viejas chemosas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traigo unos chismecitos bastante, bastante fresquitos Y bueno, empecemos con esto de MAURG1, lo cual se hizo relevante en todo el día de ayer Y vaya, los pongo en contexto, MAURG1 sacó un video dando una noticia sobre AuronPlay y que supuestamente Auron había puesto un tweet diciendo que estaba siendo acoxado en su casa, ¿no? Sin embargo, AuronPlay publicó el extracto del directo de MAURG1 del video, mejor dicho, en forma de burla. ¿Por qué? Porque vaya, al final de cuentas, el tweet que había puesto AuronPlay era de broma. Y a mí me pareció curioso porque yo sí vi el tweet del señor AuronPlay en Twitter antes de que pasara todo esto. Y al leerlo, pues sí dije, wow, ¿qué está pasando? Pero al ver la foto, como que también dije, wow, ¿qué está pasando? A la primera, no me imaginé que era el presidente de España el que salía en esa fotografía, porque vaya, es una cara bastante común. Pero sin embargo, cuando empiezas a darle una vuelta a la situación y analizar la foto, dices, esto es una broma. Una, porque qué contraproducente sería que el propio AuronPlay publicase su dirección cuando es lo que está tratando de evitar. Aparte, se veía de lejos ahí la cámara tomando a este hombre, el cual es el presidente de España. Lo cual, eso dice, uno piensa que claramente lo que está haciendo AuronPlay es una broma. Pero bueno, tras todo esto, Maur RG1 pone este tweet que dice, jaja, tremendo sarcasmo que nadie entendió, estuvo bueno. ¿Qué diría yo? Buenísimo. Luego alguien le responde, no entendí. Y Maur responde, jaja, que quien estaba acoxando a Auron era el presidente de España y yo lo dije muy serio en mi video. Por lo tanto, creyó la gente que no sabía yo. Cuando lo dije, con sarcasmo para ver qué decía la gente, en fin, publicidad gratis. Bueno, ok, es lo que dice Maur RG1, yo la verdad no identifiqué al presidente de España porque tiene una cara bastante, bastante común. Pero ya al analizarla más a profundidad o darle un segundo vistazo, pues te das cuenta que esto estaba planeado, esta fotografía. Y aparte con el humor que maneja AuronPlay, se suma uno más uno y te da como resultado lo obvio, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, ya pasando a este siguiente tema, la siguiente noticia, la cual es sobre Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Y es que varios haters del propio Juan de Dios se han estado burlando de él de cierta manera porque Kimberly Loaiza le dio publicidad a su canción que sacó el día de ayer con Kevin Rowland. Diciendo que Kimberly Loaiza está dándole publicidad a su marido, que si Kim, Juan no sería nada. Bueno, para empezar, no está en el canal de Juan de Dios Pantoja. Segundo, el propio Juan de Dios Pantoja igual publicó el tráiler en su canal de YouTube con las prácticamente mismas visitas que Kimberly Loaiza. Tercero, pues es su marido. Bienvenidos al siglo XXI donde una mujer puede apoyar perfectamente a un hombre. Y se supone que por eso el hombre se tiene que ver humillado porque su pareja, su novia lo está ayudando. Luego son los primeros, las primeras personas que dicen, ay, el empoderamiento femenino. Y cuando les conviene, hacen burla de que una mujer está apoyando a un hombre. Vaya, bravo, 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 bravo con la hipotenusa. De igual forma, se han reído de Juan de Dios Pantoja porque aparece como anuncio de publicidad en videos de YouTube. Uno, esto lo hace la disquera, poner la publicidad. Dos, ¿eso tiene algún problema? Ah, que necesita visitas. Entonces vamos a ver. No encontré captura de esto, pero Maluma con The Weeknd en la canción de Hawaii también aparecía como anuncio publicitario. El de Justin Bieber, Lonely me parece, también aparece como anuncio publicitario. Así que eso se supone que da indicios de algo. Da indicios de que es promoción y ya está. Y que hay una clara tendencia de artistas promocionando sus propios videos musicales en videos de YouTube. Pero bueno, es lo que hay en cuestión, ¿no? Ahora ya pasando a este siguiente tema, el cual es sobre Kenya Oz y una supuesta reconciliación que tiene con Kimberly Loaiza, ¿no? Vaya, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que Kimberly Loaiza apenas sacó su línea de ropa junto con, en colaboración con Shane. Shane, como le quieran decir. Y varios youtubers, youtuberas, han hecho reviews de las mismas, de los mismos vestidos de Kimberly Loaiza. Entre ellas, Pau Tips, que pone esta publicación en Instagram mostrando uno de los outfits que mostraba la línea de ropa de Kimberly Loaiza. Sin embargo, una de las personas que le dio like a esta publicación es Kenya Oz. Y aquí hay que analizar varias cosas. Si le está dando like a la foto de Pau Tips o si le está dando like al outfit de Kimberly Loaiza. ¿Cuál de esas dos será? Claramente, si es una de ellas, esto quiere decir que Kenya Oz efectivamente no tiene ningún problema con los productos que saca Kimberly Loaiza. Como sea, esto es simplemente un like y no quita tampoco todo lo que ha pasado. Pero en fin, es lo que hay en cuestión. Ahora, ya pasando a este siguiente y último tema. El cual es sobre que hackearon a la novia de Germán. Así es, Lenay, Lele, fue hackeada el día de ayer en su canal de YouTube. Como podemos estar viendo, el canal ahora se llama PayPal. Y estaban haciendo, bueno, un directo de como ya hemos visto en todos los hackeos de canales. Directos de Bitcoin, que son una estafa, cabe mencionar. Y bueno, a todo esto, Lenay pone el siguiente tuit que dice Alguien hackeó mi cuenta de YouTube y ahora están hablando en vivo de Bitcoin. Happy, take, giving, lol. De igual forma, vimos al señor Germán Carmendia poniendo esta historia de Instagram molesto por esta situación. El cual dice, hackearon el canal de Lenay. Reporten la transmisión, por favor, hablando con YouTube para recuperar el canal. Bastante, bastante molesto que se encuentra el señor Germán Carmendia por esta situación. Pidiendo que reporten el mismo directo, ¿no? Vaya, uno estaría molesto, evidentemente, por esta situación. Porque es tu trabajo de años, es a lo que le has dedicado muchísimo tiempo, cariño. Y que de la nada, vengan y te lo hackeen. Es completamente ridículo. De igual forma, Lenay pone este otro tuit que dice También no fue Lina. Eso solo es una coincidencia, jaja. Solo bad timing. De verdad, Lina fue la primera en avisarme que algo pasó con mi cuenta. Y también YouTube le respondió a Lenay diciendo Hola Lenay, lamentamos lo sucedido y vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudarte. Vamos a continuar esta conversación por privado. Por favor, siga nuestra cuenta de Twitter. Y una vez lo hagas, avísanos para enviarnos un DM. Para enviarte un DM, quedamos a teneros un saludo. Después Lenay en nuestras redes de Instagram pone esto que dice Esto me hace sentir un poco mejor, pero mientras estoy hackeada. LOL. Y vaya, una traducción bastante chistosa que tiene el Google Translator, ¿no? Es lo que le anima a la señorita Lenay en estas situaciones. Lo que sí hemos visto es claramente una tendencia que ha pasado en las últimas semanas, en el último mes, que han hackeado a muchísimos YouTubers. Hay algo, algo que está fallando en el sistema de YouTube, lo cual está permitiendo que estos hackers puedan ingresar sin ningún problema a los canales de YouTube de estas personas, de estos YouTubers. Esperamos que se pueda solucionar rápido y conciso, porque si no así, estos hackers lo único que están haciendo es darse publicidad, estafar con Bitcoin y hacer pasar un mal momento a YouTuber en cuestión. Pero bueno, es lo que hay en cuestión. ¿Ustedes qué piensan de esto? Ve, que echemos el examen que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes, ya que ustedes tienen la opinión importante de todos estos chismes. ¡Ey! Espera, 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 espera. Hay un minuto, pequeño ladrón suelo chismoso. Por favor, si te gustó el video, no olvides darle like, también comentar qué es lo que te pareció el mismo sobre los temas que vimos a lo largo del video. De igual forma, me puedes ayudar muchísimo si lo compartes con alguna persona que tú tengas en cuenta para compartirle alguno de los chismes que vimos en el mismo video y que le pueda interesar, compártaselo para que esté bien informado de absolutamente todo lo que está pasando. También, si no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campana para que de igual forma YouTube te recomiende los videos cada vez que salga uno que sea de tu interés. Si te interesa saber algo sobre algún YouTuber o de otro YouTuber, pues suscríbete para que de esa forma rápido puedas ver si saqué una noticia de ese YouTuber que te interesa y vengas rápido a verlo. También, y ya por último, no olvides seguirme en mis redes sociales que tengo dos en cuestión. Instagram soy un chismoso. No estoy muy activo ahí, pero de igual forma si me mandas algún mensaje sobre alguna noticia o demás, lo estaré leyendo. De igual forma, en Twitter, ahí ha estado más activo. Ahí me vas a poder ver tirar todo el veneno que traigo adentro. Así que bien, ahora sí, yo no tengo más que decir. Muchas gracias por ver esto y te espero en un próximo video. Adiós.